Últimamente en tu corazón estoy buscando a ti Y siempre dices, nunca pasará Ay, si descubro que yo a ti te gustó Estoy segura que todo cambiará Porque yo sé que nada es imposible Tarde o temprano me darás tu amor Me darás tu amor, me darás Pero descubrí que la realidad es que todo, todo, todo cambiará Nunca pasará, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Tú me pusiste una trampa sin saberlo Eres el reto que quiero conquistar Te tomo en serio, no eres más un juego Ni te imaginas lo que puedo lograr Porque yo sé que nada es imposible Tarde o temprano me darás tu amor No pasará, no pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Todo cambiará No pasará, no pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Tú sabrás que nada es imposible Cuando te escuchar Cuando te sientas igual que yo Biarás tu amor, no pasará, me dijiste nunca, 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 nunca pasará Y si te descubrís que la realidad es que todo, todo, nada más No pasará, no pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Me daré un sonido, todo, 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 todo cambiará Todo es posible, todo cambiará Todo cambiará